Bueno, ¿qué tal hermanos? Muy buenos días. Vamos a empezar con el, nuestro culto de capilla de cada día y este, un segundo dejen, nomás les comparto la pantalla rápido. Listo. Pensáramos en, en las bendiciones que el Señor nos ha dado a lo largo de esta semana, la semana pasada, de estos últimos días, este, aunque sean cosas pequeñas, no sé, este, si de lo que desayunamos tal vez hoy, de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros maestros, nuestras clases, de todo lo que el Señor nos ha dado, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces, pensemos en, en estas cosas, aunque sean las pequeñas, este, de que pudimos despertarnos un nuevo día, de que escuchamos el canto de, de las aves, y vamos a orar en base a ello, antes de empezar este, nuestro culto, vamos a orar en base a ello. Dice, primero, antes de empezar este cinco dieciocho, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, y vamos a dar gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, piensen en todas estas bendiciones, inclusive por lo malo que nos ha sucedido, gracias al Señor, porque en medio de estas situaciones, Él nos quiere enseñar muchas cosas, este, y pues bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permite reunirnos, Señor, aún en medio de estos medios virtuales, Señor, sabemos que de repente es complicado, pero te damos gracias, Señor, porque aún tú nos permitas hacerlo de esta manera. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, este, por nuestra familia, nuestros hermanos, tal vez nuestros padres, por nuestros amigos, nuestros maestros, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites levantarnos el día de hoy, y ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, y porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que nos has dado, Señor, inclusive por los tiempos difíciles, Señor, te podemos dar gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas muchas cosas a través de estos tiempos. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, Señor, has provisto todo cuanto hemos necesitado, Señor. Sabemos que tú cuidas de las aves, Señor, cuanto más cuidas de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor, tú eres fiel para siempre, es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por las cosas pequeñas, Señor, aún por el canto de las aves, Señor, por los árboles, tal vez, las lluvias, los días calurosos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Podemos pensar en muchas cosas más. Y sabemos que todo esto tú no lo das por tu gracia, por tu amor que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, gracias de verdad, Señor, te damos por tu sacrificio, Señor, Jesús, en la cruz. Gracias, Señor, porque viniste aquí a rescatarnos, viniste aquí a limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor, y nos has dado una esperanza viva. Nos has dado la salvación de nuestras almas, Señor. Nos has dado, inclusive, más de lo que hemos necesitado, más de lo que hemos pedido, Señor. Nos has ayudado cuando hemos estado en momentos de crisis. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que tienen hijos, Señor. Por nuestros padres, Señor, por todo, Señor, lo que nos has dado. De verdad te damos gracias, Señor. No podemos tomarnos todo el tiempo, Señor, de nuestra vida para agradecerte, porque nos faltaría el tiempo, Señor. Podemos mirar al pasado, podemos estar ahora en el presente, Señor, y estar maravillados de todo lo que has hecho, de todo lo que haces, y de todo lo que sabemos que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el seminario. Le dice, Señor, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y gracias, Señor, por este culto de capilla que vamos a empezar. En tu nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, este, vamos a dar el tiempo al avance. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira al ave a Jehová. Aleluya. Entonces, vamos a darle el lugar al encargado de la alabanza. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios su vida a mi favor. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano inmortal, coronado en majestad. Clamando mis pies. Inocente de maldad, mascargo mi niquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transtresión y el silencio. Padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte vivo. Pone mil adentro. Pon en mil amismamente tu buen Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruce, seguiré Jesús Hazme el cielo para con gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú en mí la misma mente Tu buen Cristo Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruce, seguiré Jesús Hazme un siervo para tu gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y bueno, dice, 1 Corintios 1, 10 al 17, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que haya entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice el 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. El 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga pan a la cruz de Cristo. Así es, y bueno, pues continuamos ahora con la predicación del día de hoy. Sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? A ver, este... ¿Me escucho? ¿Me escucho, hermanos? ¿Sí? Vale. Este, a ver... Ok. Este, buenos días, pues gracias, hermano Bet, gracias a Dios por esta oportunidad que, como decía ayer Eli, que me da de predicar aquí en el culto de Capilla, de dar el mensaje de la Palabra de Dios, y pues vamos a empezar, ¿no? Dice, yo he titulado a mi sermón, a mi mensaje, así, evita dividir a Cristo, únete a Él y a su iglesia. Es como una advertencia que encontramos en estos pasajes. Entonces, bueno, vamos a ver un video, espero que... A ver si se escucha... Me dicen si se escucha, ¿vale? No, 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 no. ¿Perdiste a otro superrobot? Yo no lo perdí, es más que eso, está evolucionando. ¿Y quién podría encontrarlo? Tal vez Steve Rogers. Ay, no puede ser. Tal vez. Pero... Tony, llámalo. Es que no es tan fácil. Ah, es que hace mucho tiempo que no hablamos, ¿verdad? No. Ya no hay vengamos, nos separamos. ¿De verdad se separaron? ¿Igual que una banda, igual que los Beatles? El Capillo nos peleamos. Ya no nos hablamos. Tony, escúchame. Thor se fue. Thanos se acerca y no importa con quién hables o no. La televisión está en alguna parte con la gema de... Muy bien, espero que sí se haya escuchado completo, porque aquí se me trababa. Pero bueno, creo que todos los hermanos de Marvel, creo que todos hemos visto esta película, ¿no? Y pues hablan de que se dividieron, de que hubo una guerra civil en el pasado y por cuestiones de intereses, de querer hacer algo, pues se separaron, ¿no? Este equipo. No lo han visto, pero bueno, básicamente es eso. Se separaron superhéroes y se dividieron en bandos, ¿no? Y bueno, a pesar de que eran un equipo, ellos pues empezaron a tener diferencias. Lo que después los llevó a querer que los demás hagan algo que ellos querían o que buscaban y viceversa. El otro equipo quería que el otro haga lo que ellos buscaban. Hay guerras civiles y hay, pues, divisiones en diferentes lados, en diferentes contextos. Y lo que empezó por una diferente manera de pensar terminó después en una guerra civil, una lucha del mismo equipo dividiéndose en contra del otro, ¿no? Y, pues, lamentablemente y tristemente esto regularmente pasa en las iglesias. Yo creo que todos hemos escuchado que alguna iglesia se dividió o que alguna iglesia se separó o este tipo de cosas, ¿no? Y precisamente eso es algo que pasaba en la iglesia de Corinto, que había esta iglesia problemas de divisiones. Y por eso, pues, en estos pasajes que acabamos de leer ahorita, pues, encontramos que Pablo escribe como una advertencia para que la iglesia regrese y para que la iglesia vuelva a unirse. Y, pues, encontramos dos principios que nos van a ayudar a nosotros a evitar dividir a Cristo, como lo dice Pablo, para seguir manteniendo a Cristo y unidos a la iglesia. Y, bueno, el primero, el primer principio es así, vigilando tu actitud en el ministerio, vigilando tu actitud en el ministerio. Y, bueno, creo que hay varios que saben quién es este personaje. Este se encarga o su tarea es vigilar, estar al pendiente de que no entren enemigos, ¿verdad? a un cierto lugar, a un vigilante. Y, bueno, este primer principio tiene que ver con eso, de estar al pendiente, de estar al tanto, de vigilar qué es lo que pasa con nuestro carácter, con nuestras actitudes dentro del ministerio cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando estamos en la iglesia, ¿no? Y, bueno, Google dice que esta palabra de vigilar es un verbo, ¿no? Y ahí dice que es observar algo atentamente a una persona o cosa y estar pendiente de ella para evitar que sufra o cause algún daño o algún peligro. Y, bueno, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Vigila el guiso para que no se queme. Y otro concepto es que observar atentamente a una cosa y estar pendiente de ella para que se desarrolle u ocurra como se desea, ¿no? Estar pendiente. Esta es la implicación que tiene esta palabra. Estar pendiente. Y miren lo que dice Pablo. Dice en el versículo 11, porque he sido informado, dice él, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Que hay entre vosotros contiendas, dice Pablo. Pablo, y ojo porque, pues, esta palabra de contiendas, Pablo la usa en otras cartas al lado de pecados que tienen que ver con la carne y no del espíritu, al lado de la avaricia, de la maldad, del homicidio. Entonces, esta palabra de contiendas, pues, hace referencia a algo, un pecado muy, muy serio, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Pablo va a hablar algo, digamos que serio, a la iglesia. Y bueno, dice Pablo, ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y bueno, muchos dicen que el grupo estaba dividido o la iglesia se estaba dividiendo así, ¿no? Los que decían, yo soy de Apolos. Sabemos que Apolos era un predicador muy elocuente, era altamente educado en Alejandría, en Egipto, y pues la iglesia de Corinto seguramente quería un líder como este hombre. Sabía mucho porque había estudiado, ¿no? Y bueno, estos pertenecían al grupo filosófico, al grupo de pensadores en la iglesia, al grupo de gente que le gustaba, pues, razonar, ¿no? Y luego estaban los de Cefas, que dice Pablo, yo soy de Cefas, dicen, ¿no? Y muchos dicen que este hombre Cefas era un judío y muchos que han estudiado la Biblia y los contextos dicen que puede ser que este grupo pertenecía a un grupo de tradicionalistas o legalistas en la iglesia, ¿no? Los judíos legalistas. Y vemos que en las cartas de Pablo también hay muchos que quieren que los gentiles se circunciden, que los gentiles sigan la ley y esto, ¿no? Y luego hay otro grupo que decía yo soy de Cristo. Estos eran los que pertenecían a un rango más especial, un llamamiento más especial, un don más especial o una espiritualidad más alta de la de los demás, ¿no? Y sabemos que la iglesia de Corintio, pues, era famosa porque se presumía a sus líderes, presumía a sus dones, presumía su espiritualidad por sobre los demás, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, unos dicen que yo soy de tal, yo soy de tal y se empezaban a hacer ahí grupitos, ¿no? Divisiones y esto que ocasionaba contiendas. ¿Pero por qué es tan malo? ¿Por qué esto provocaba contiendas? Si, pues, nosotros nos podemos a pensar que a lo mejor no es tan malo identificarse con tal o cual predicador, no es tan malo hoy en día podemos decir yo soy del team o soy del equipo de Barcelona o soy el team Real Madrid o de las Chivas o de la América o soy del equipo del norte, del sur, o soy pastor o soy misionero o soy amilenialista, ¿no? dispensacionalista, soy de los seguidores de Calvino o no sé, de ese tipo de cosas. Yo creo en la predestinación, en la doble predestinación, no sé, Tim Zahad, Sugei Michelin, de ese tipo, ¿no? De reformadores, no sé, soy de cuarto, podemos decir, soy de quinto, soy mujer, soy hombre, soy profesionista, o soy o tal cual, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, si nos ponemos a pensar que cuando empezamos a hacer equipos o cuando empezamos a agrupar a la gente o cuando nosotros mismos nos empezamos a agrupar en algún cierto grupo, es porque en nuestro interior o en nuestro pensamiento por lo regular, pensamos que si pertenecemos a tal grupo, nos puede dar una posición, ¿no? Nos puede dar un estatus, nos puede dar una oportunidad o una plataforma para atacar a otro, para ver las debilidades de los otros, para ver nuestras propias fortalezas, para ver en qué se equivocó tal o cual persona, para ver este tipo de cosas que si lo pensamos perjudican más que beneficiar, ¿no? A veces hasta por lo regular se hacen equipos solo por el simplemente, por el simple hecho de pelear, ¿no? De dar una opinión en contra o de dar una opinión a favor o de demostrar que sabemos y que los demás no saben, ¿no? Nos gustan las peleas, nos gustan debatir, nos gusta tener la razón de manera constante y a las personas les gusta eso, ¿no? Por eso, pues los de Marvel, los de que crean historias, de repente ahí enfrentan a equipos para que la gente se divida, ¿no? Y esto cree más expectativa y más porque así es el hombre, ¿no? Así es el ser humano por el simplemente, por el simple hecho de demostrar que somos mejores y que el otro son menos. Eso es lo que provoca el hecho de empezar a hacer grupos o empezar a compartimentar a la gente o dividirla, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? Que en la iglesia, en el contexto de la iglesia, lo que hacemos es que dividimos a Cristo. Por eso se pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? Una pregunta un poco retórica, ¿no? Porque está diciendo casi, casi ustedes dividen a Cristo si empiezan a pensar así, si empiezan a hacer grupos, ¿no? Entonces, cuando, pues, hacemos este tipo de cosas en nuestras iglesias o en el seminario o donde quiera que estemos, la atención ya no es hacia Cristo, la atención ya no es hacia el Evangelio, la atención ya no es hacia el Reino de Dios, sino a estas conversaciones, ¿no? La atención ya es hacia nosotros, hacia ver quién es mejor o quién es peor y terminamos, pues, dividiendo el pensar y el actuar de la gente o de la iglesia y, pues, terminamos confundiendo a los miembros o a las personas y les hacemos creer, pues, que ellos nos deben de seguir a nosotros o al que tiene mayor elocuencia o al que tiene mayor sabiduría, ¿no? Estamos enseñando a que, pues, las iglesias o los seguidores sigan a hombres en lugar de a Cristo, por eso es un, por eso es importante que vigilemos nuestro carácter, porque nosotros ya nos desenvolvemos o ya estamos en un campo, ya estamos en una iglesia, ya estamos con cristianos y es importante ver qué estamos haciendo, ¿no? Y otra cosa importante es que cuando empezamos a hacer este tipo de divisiones, yo soy de tal, yo soy de cual y a debatir y hacer grupos, lo que hace es que fomenta o alimenta, pues, nuestra carne, fomenta la envidia, fomenta el orgullo, la contienda, como dice Pablo, y también nos quita el tiempo de el querer hacer este tipo de grupos, ¿no? De contiendas, pero bueno, vigilemos nuestro carácter, es el primer principio que encontramos aquí en Pablo, porque, pues, como les digo, ya estamos, ya estamos sirviendo, ¿no? Entonces, no nos coloquemos etiquetas nosotros mismos como ministros, o no pensemos que un ministerio es superior a otro, no pensemos que un llamado es más valioso que otro, no pensemos que, o no usemos las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para menospreciar a otros, o para sentirnos más que otros llamados al ministerio, ¿no? No pensemos que, pues, al ejercer nuestro ministerio, la gente nos va a reconocer a nosotros, o a un Apolos, o a un Cefas, sino a Jesús, ¿no? Sino el reino de Dios. Entonces, pongamos atención a cómo estamos sirviendo en nuestras iglesias, en nuestro campo, y en que nuestro carácter y nuestras intenciones se parezcan más a las de Cristo. El hecho de que en esta iglesia de Corinto estaban, pues, orgullosos de sus líderes, de sus dones, nos enseña que ellos tenían un carácter, pues, de orgullo, de envidia, de superioridad, de posición o de rango o estatus más alto, ¿no? Pero en la Biblia y en el Evangelio encontramos que todos, 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 todos somos siervos, somos iguales, ¿verdad? Somos siervos de un rey que es Cristo, el hermano mayor y los demás estamos al mismo, al mismo nivel. Entonces, ese es el primer, primer principio que nos va a ayudar a no dividir, ¿no? A estar alertas, vigilando nuestro carácter. Y el segundo es que cuidemos el ministerio de Cristo. Segundo, que cuidemos el ministerio de Cristo y ese está en el versículo diez y diecisiete. Pablo habla de una misma mente, de una misma cosa, de un mismo parecer, ¿verdad? Y, bueno, el primer principio hacía referencia a vigilarnos a nosotros mismos, a cuidar nuestro ministerio, porque es cierto que Dios nos ha dado un ministerio, pero ese ministerio que Dios nos ha dado no es el único, no es el principal, no es el último y el definitivo, ¿no? No es el que siempre ha existido y el que va a existir después de nosotros, sino hemos sido llamados a ejercer un ministerio propio, pero no como dueños de este ministerio, sino como mayordomos, ¿verdad? Dentro de un proyecto más grande, dentro de un propósito más grande, más duradero, más eficaz, que es el que comenzó Cristo, el Hijo de Dios, y formamos parte de este proyecto más amplio y más importante, que ese sí trasciende culturas, trasciende generaciones, trasciende púlpitos, trasciende iglesias, fronteras, mentes, corazones, y es mayor incluso que nosotros mismos. Entonces, este segundo principio tiene que ver con eso, de alinear nuestras metas, de alinear nuestros propósitos, nuestros ministerios, nuestros llamados, que son de Dios y son por Dios a Cristo, porque pues este es el que realmente y este es el que realmente vale la pena. Entonces, alineemos nuestros dones, nuestra formación, nuestras herramientas, nuestro estudio, nuestro dinero, alineémoslo al proyecto, al proyecto de Cristo y de esta manera lo vamos a cuidar. Y eso es lo que dice Pablo. Miren, eso es lo que dice Pablo en el versículo 10. Os ruego, pues hermanos, dice él, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por el amor que ustedes le tienen a Cristo, dice él, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, en lugar, dice Pablo, de estar dividiendo a Cristo, mejor únanse a Cristo y únanse entre ustedes también, ¿no? Dice Pablo. Pero, ¿cómo podemos lograr esto, hermanos? ¿Cómo podemos lograrlo? Lograr todos una misma mente, un mismo sentir, ciertamente que con Cristo, ¿verdad? si quitamos a Jesús de la ecuación, seguramente en cada iglesia, cada una de nuestras iglesias, las personas van a hacer lo que quieren y yo pienso esto y lo hago. Y sabemos que las iglesias están conformadas por personas totalmente diferentes, de diferentes edades, de diferente manera de pensar, de diferentes propósitos, diferente formación teológica, digamos, diferente práctica, diferente procedencia o educación o lenguaje o cosmovisión, ¿no? Las iglesias son plurietnicas, son, hay iglesias que son multiculturales, donde convergen ahí diferentes personas de diferentes lugares. Y si nos ponemos a pensar en unir en un mismo sentir a tanta gente diferente, a tanta gente que tiene diferente manera de pensar, diferente formación, diferente historia, diferente ciudad, contexto, puede ser difícil si nos podemos a pensar en unir a iglesias del norte con iglesias del sur o a los chinantecos con los guaves o a Pablo con Pedro incluso o a los filósofos con sofistas o elitistas, con judíos tradicionales y legalistas, a griegos o a judíos, a esclavos y a libres, a ricos y pobres. Seguramente nuestra conclusión sería difícil, ¿no? El contexto de la iglesia de Corinto era así, había filósofos, había personas que pensaban y que seguían este tipo de corrientes filosóficas, judíos, gentiles, esclavos. Entonces, es difícil, ¿no? Podríamos decirlo que es difícil, pero precisamente ese es el punto de Pablo, ese es el punto de la Biblia y del Evangelio, que nunca vamos a poder hacerlo nosotros mismos. Yo nunca voy a poder, digamos, que someter mi pensamiento al de Neri, porque no sé yo lo que piensa Neri, no sé yo qué hay en su mente, qué hay en su corazón, de seguro hay demasiadas cosas diferentes a las que hay en mi mente, en mi pensamiento, pero precisamente ese es el punto de Pablo, que lo vamos a poder hacer, que una iglesia va a tener una misma mente, va a pensar lo mismo, va a tener un mismo parecer cuando esa persona o ese miembro o ese líder o ese predicador una su mente a la de Cristo, una su mente a la de Jesús. Solo así vamos a poder llegar a la unidad. Cuando yo yo mismo quiero unir mi mente en mis propósitos, mis planes, mis metas a las de Cristo y lo hace otro hermano o otra persona, entonces allí vamos a tener un punto en común, allí vamos a tener una coincidencia que va a estar fomentada, va a estar fundamentada y va a partir de Jesús, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo, alineen su corazón, alineen sus pensamientos, alineen todo lo que quieran hacer, alíneenlo al proyecto de Jesús, alíneenlo a sentir una misma cosa en Cristo Jesús, a sentir un mismo pensamiento, a tener un mismo pensamiento, una misma mente y solo así vamos a poder lograrlo. Y bueno, después dice Pablo, ¿no? menos mal que yo solo bauticé a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanas porque dirían que son míos, dirían que son mis seguidores y por eso dice Pablo, no, yo vine a, yo no vine a ser mis propios seguidores, yo no vine a ser mis propios personas que van a seguirme, sino vine a predicar a Cristo en el versículo 17, ¿no? A predicar el Evangelio, eso es lo que él estaba enfocado en lo que él se iba a enfocar solamente a predicar el Evangelio y ni siquiera con mi sabiduría, ni siquiera con mi pensamiento, sino con la sabiduría de Cristo, ¿no? Sino con el pensamiento de Cristo, sino con lo que Cristo ya nos ha enseñado. Entonces, para evitar divisiones, para evitar contiendas, vemos aquí que hay dos principios, ¿verdad? Vigilar nuestra propia actitud, vigilar nuestro propio carácter en el ministerio y segundo, que cuidemos del ministerio de Cristo, que cuidemos el ministerio y el proyecto y el propósito que empezó Jesús, porque ese es el que realmente, ese es el que realmente vale la pena. Entonces, cuidemos nuestras actitudes, no vaya a ser que pues empecemos a ser nuestros propios seguidores, y no los de Cristo, cuidemos y alineamos nuestro proyecto, nuestro ministerio, nuestros propósitos, nuestros dones al de Cristo, porque ese es el que vale la pena, ese es el que transforma vidas. Y al contrario, no busquemos dividir, sino que fomentemos y prediquemos esta unidad que viene solamente cuando todos pensamos como Jesús y todos alineamos nuestros pensamientos al de Cristo y nuestros corazones y nuestras decisiones y nuestras acciones. Y es ahí donde realmente la iglesia va a funcionar. Jesús oraba en Juan 17, ya cuando iba a irse con su padre, iba a dejar a sus discípulos y oraba por unidad, no te ruego por estos, los que van a creer por estos, que sean uno, les decía, decía Jesús a su padre, que sean uno de la misma manera en la que tú y yo somos uno, de esa misma manera que mi iglesia, que mis seguidores, mis discípulos, es decir, nosotros mismos, los seminaristas de todas las edades, de todas las carreras, de todas las iglesias, todos los que creemos en el Evangelio, que sean uno. Esa es la oración que él hacía porque le preocupaba esta parte de la unidad. Y aquí Pablo también por eso escribe esta carta, porque había empezado a ver divisiones y contiendas. Entonces, es una advertencia que encontramos en estos pasajes de evitar dividir a Cristo, ¿no? Entonces, oremos también nosotros para que Dios nos deje alinearnos a su voluntad y de esta manera a nuestras iglesias y a nuestros ministerios y a todo lo que Dios nos permita, nos permita hacer. Amén. Vamos a orar, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque encontramos en tu palabra, Señor, que tú te preocupas, Padre, que Jesús se preocupó por la unidad de la iglesia. Sabía que iban a haber diferentes motivos que pudieran poner en peligro esta unidad, Señor, y uno de los motivos es a veces nuestro propio carácter, nuestra propia actitud, por eso te pedimos que nos cuides, Señor, y nos ayudes a enfocarnos solamente en tus propósitos, en tus caminos, en tu voluntad, Señor, y que así como oraba Jesús ese día podamos llegar a tener una misma unidad como iglesia, como hermanos, como la que tuvo Jesús contigo, Señor. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a tenerlo, Padre, y a fomentar esta unidad y a cuidar de nosotros mismos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de Pablo y la iglesia de Corinto, Señor, que nos enseñan hoy cómo hacer el ministerio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.